Música Tras 5 años de ausencia, la máxima prueba de ciclismo de ruta nacional, Vuelta a Chile-Cachantún 2017, retornó con un recorrido de más de 500 kilómetros que unió a Concepción y Santiago este 11 de octubre. El inicio de esta actividad contó con la presentación de los equipos, tanto de Chile como países extranjeros, además de las autoridades que se hicieron partícipe de la jornada y enfatizaron el valor de esta competencia. ¿Qué es lo importante? En primer lugar, que se está retomando un campeonato y una instancia deportiva, específicamente el ciclismo que hace muchos años ya nos hacía, que queremos retomar ese sentido de pertenencia con esta Vuelta Ciclística, ¿verdad? Con la ciudadanía. Es decir, todos nos acordamos, por lo menos los que pintamos un poquito más de cana, usted no, usted es muy joven, ¿verdad? Pero nos acordamos que veíamos al menos la etapa final de la Vuelta Ciclística, la veíamos por televisión, era un evento familiar, y la idea es que podamos retomar eso. Además de involucrar a la ciudadanía en cada una de estas actividades deportivas, Concepción está siendo nuevamente el foco, el centro de actividades sociales, culturales, deportivas, acontecimientos políticos, o sea, estamos recuperando paso a paso eso que durante muchos años nos permitió ser la gran capital del sur de Chile. El apoyo que el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte le han puesto a esta federación podemos iniciar o reiniciar con esta tradición ciclística. Después de los resultados que tuvimos el fin de semana en los sudamericanos, en el ciclismo, todo esto nos hace soñar con que vamos a tener muy buenos resultados. Entre los 15 equipos, 10 representaron a Chile y 5 representaron a Brasil, Colombia, Argentina, México y un grupo conformado por Chile-España, donde participaron de esta gran actividad que se dividió en 5 jornadas. Entre los ciclistas, también hubo caras penquistas representando a la ciudad de Santiago y Talca, quienes comentaron acerca de su preparación para la competencia. La preparación de la Vuelta a Chile es un camino durísimo, con mucho compromiso en realidad. Tuvimos que entrenar prácticamente todo el invierno. La mayoría de las competencias se hacen en pleno verano y este año afortunadamente nos dieron la tremenda noticia de que la Vuelta a Chile volvía y eso nos obligó a entrenar todo el invierno. Harta constancia y disciplina. Estuvimos corriendo casi todo el año en unas clasificatorias para poder estar dentro de los 10 equipos mejores de Chile. Clasificamos en la quinta posición y eso me tiene contento, que somos un equipo fuerte y bien unido. Hay entrenamiento los 7 días de la semana, hay entrenamientos que duran 6 horas y también, aparte de eso, complementarlo con una alimentación de primer nivel, preocupado siempre de cuánto y cómo comer y tener una vía acorde al deporte de alto rendimiento. Lamentablemente la jornada contó con malas noticias. A través de un comunicado oficial, la Unión Ciclista Internacional y la Federación Ciclista de Chile informaron que 5 ciclistas, entre ellos Martín Westermeyer, fueron expulsados tras cometer una falta cuando se desarrollaba la primera etapa de la carrera Camino a Chillán. El hecho fue denunciado por un periodista de BioBio Deportes que captó el momento donde los ciclistas se tomaron de un auto, cometiendo claramente la falta que tuvo como consecuencia la expulsión de estos competidores. Tema aparte, hay un punto de este evento que se debe destacar. Si bien participaron ciclistas de la zona, no hubo ningún equipo conformado para representar a Concepción, lo que deja con varios interrogantes sobre, según mencionaron, el poco apoyo que reciben y las malas condiciones de las carreteras para un entrenamiento adecuado, pues todos los ciclistas penquistas debieron viajar a Santiago para entrenar. Acá hay muy pocos ciclistas en relación al número de habitantes y eso principalmente es porque acá en Concepción es muy difícil entrenar. Pero salimos un poco de Conce y por ejemplo el Camino a la Madera hacia Santa Juana es muy complicado, cada año que pasa es más difícil entrenar. Porque camino a Floría hay que pasar por la carretera, que es bien complicado, no hay verma, no está hecha para ciclistas, no hay ninguna ruta acá en Concepción es apta para realizar deporte. Yo ahora he podido llegar a cierto nivel porque viajo mucho a Santiago, entonces complementando con eso puedo lograrlo. El apoyo, el apoyo al ciclista, al deportista, porque para ser ciclista es muy sacrificado. El entrenamiento, la disciplina, la alimentación, no es como cualquier deporte. Y ojalá tener más apoyo, que se acerque la gente a apoyarnos, porque no tenemos ningún apoyo, todo corre por cuenta de nosotros. Por su parte el alcalde Álvaro Ortiz enfatizó en que se ha invertido bastante en el ámbito deportivo y así potenciar la actividad física en la zona y que si no estuviera las condiciones, Concepción no sería protagonista de esta competencia. Concepción ha invertido más de 4.500 millones de pesos en infraestructura. Ahora, siempre hay una historia con algunas ciudades por sobre otras. En el tema del ciclismo siempre se habla que Talca, Curicó, que la séptima región tiene mayor cantidad de competidores. Por lo tanto, yo creo que si bien es cierto, tiene que haber una infraestructura y vamos a seguir trabajando en aquello, también tiene que haber un entusiasmo y un compromiso por parte de las personas de esta disciplina a profesionalizar su gusto por el ciclismo. Y en virtud de eso van a ir consiguiéndose los resultados. Si están trayendo la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Concepción Chilana es porque entonces hay un circuito que se puede hacer y que perfectamente puede ser considerado alta competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!